Como un torben Allí no viene Satanás a destruirte Ponte alerta y ponte firme Que tu vida quiere te ventar Con la mente de cristiano Satanás quiere jugar No lo pruebes, es amargo Es mentira, es un engaño Lo que quiere es atraparte Y que te acerques a su lado No desmayes, sigue adelante Que Cristo está de tu lado Resiste soldado firme Yo sé que puedes lograrlo No desmayes, sigue adelante Que Cristo está de tu lado Él te lleva en una nube Y te lleva hasta lo alto Él vive en las alturas Es el Dios, tres veces salto Resiste soldado firme Yo sé que puedes lograrlo No desmayes, sigue adelante Que Cristo está de tu lado Él te lleva en una nube Y te lleva hasta lo alto Él vive en las alturas Es el Dios, tres veces salto Como paloma mensajera Me vienes a mi hablar Y en un mensaje de vida Me quieres enseñar Tú eres el alfa, la omega El principio y el final Tú eres el todopoderoso Te quiero adorar Resiste soldado firme Yo sé que puedes lograrlo No desmayes, sigue adelante Que Cristo está de tu lado Él te lleva en una nube Y te lleva hasta lo alto Él vive en las alturas Es el Dios, tres veces salto Resiste soldado firme Yo sé que puedes lograrlo No desmayes, sigue adelante Que Cristo está de tu lado Él te lleva en una nube Y te lleva hasta lo alto Él vive en las alturas Es el Dios, tres veces salto Él te lleva en una nube Él te lleva en una nube Él te lleva en una nube